Si vaico lelea Eta isio ata Fana cofie mea Fakala vedala Ea moko moko Fakava le loto Oio tofakapo Pohunie lolo Si vaico lelea Eta isio ata Fana cofie mea Fakala vedala Eta isio ata 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 Tocos for life, un cuñelo Si no hay povelea, y maíz y ohadá Con la cociente Toca la pesada Si queramos con los dos Toca valerotos Hoy yo toco con los dos Con un hielo ronco Cuando me hawa Tal en fuji Mata pa o palata y sin Amigi marisi y bacani Hoto hevani Cuando me hawa Tal en fuji Mata pa o palata y sin Amigi marisi y bacani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!